hermanos hermanas niño joven bienvenido a esta sección que es para ti nivel profético y lo hemos titulado los 100 años después del milenio guau los 100 años hoy él el rango de vida es entre 60 70 80 dice la biblia los más robustos sin embargo la biblia nos enseña de 100 años que los impíos van a vivir después de los mil años agárrate porque hoy te voy a dar información de la biblia y de archivos documentos de la iglesia adventista del séptimo día que así lo interpretó y ahí está escrito es al esto no viene de mí no del pastor enoc martín sino que viene de la propia iglesia de los pioneros adventistas del séptimo día si estás dispuesto a aprender hoy en el nombre de jesús vamos a ir a por lo menos dos referencias bíblicas primero la que te voy a mencionar solamente ocurre en una versión en español en las otras versiones se entiende sin embargo tendría que explicarte de otra manera profunda el texto pero voy a a esta versión te invito a que la buscas la traducción en lenguaje actual eclesiastes capítulo 6 versículo 3 repito en este capítulo de eclesiastes 6 verso 3 dice lo siguiente lo que en otras versiones en español no lo dice así que lo leo podemos vivir 100 años subrayen 100 años y llegar a tener 100 hijos guau pero si no disfrutamos de las cosas si notan dice que podemos vivir cuánto tiempo 100 años y cuántos hijos podemos tener 100 hijos significa que en cada año se tendría un hijo porque acuérdense que un hijo se gesta en el vientre de la madre durante nueve meses si si observamos nueve meses por lo tanto cada hijo involucra un año si un hombre vive 100 años con su esposa va puede dice la biblia pueden generar 100 hijos ojo no estoy diciendo y lo dejo bien claro pastor enoc martín me dijo que yo puedo tener 100 hijos no no estoy diciendo eso pero si estoy diciendo que la biblia nos da la lógica y la idea que si se puede vivir 100 años y se pueden generar 100 hijos es lógica que da el sabio salomón pero en esta hora tardía hay que pensarla bien pero pero voy al énfasis de 100 años vivir 100 años ahora te voy a dar una referencia bíblica donde si se menciona directamente los 100 años proféticos ahora voy a los 100 años proféticos apunta por favor isaías 65 versículo 20 esto lo necesita el pastor el teólogo el doctor en divinidad el anciano de iglesia el hermano de iglesia la hermana de iglesia el diácono de iglesia el secretario de iglesia el tesorero de iglesia el estadista de iglesia etcétera lo necesitamos así que si conoces alguno de ellos compárquenle este vídeo ahí te va no habrá más allí niño que viva pocos días ni anciano que no cumpla sus días porque el joven morirá a los 100 años subraya y por favor 100 años en su biblia y el que no alcance los 100 años será considerado maldito entonces aquí en isaías 65 versículo 20 por favor coloquen en los comentarios esta super evidencia profética esto no se ha cumplido se va a cumplir está próximo ojo isaías 65 versículo 20 apunten todos ahí abajo isaías 65 versículo 20 que es lo que nos menciona nos menciona dos veces sí 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 dos veces 100 años está hablando del niño del viejo porque habla del niño del viejo porque el niño es un extremo de edad y el viejo es el otro extremo opuesto lo que significa es que las edades que estén entre la niñez y la vejez las edades aquí que sería la edad adulta y todas las demás edades están involucradas niño viejo adolescente adulto etcétera puberto etcétera todos ellos van a vivir 100 años según el texto bíblico no mío de la biblia de inspirado por el espíritu santo 100 años van a vivir niños pubertos adolescentes adultos jóvenes viejos viejitas etcétera todos van a vivir 100 años y dónde lo dice pastor me acaba de unir en isaías 65 versículo 20 100 años ahora el contexto lo tiene que usted analizar isaías 65 verso 17 hasta el final está hablando de la tierra nueva y cielo nuevo entonces isaías 65 versículo 20 ese versículo está dentro de los versículos que se cumplen en la tierra nueva y en la tierra nueva y en el cielo nuevo no estoy diciendo que el niño y el viejo y el joven de hoy van a vivir 100 años no pero si estoy diciendo que en la tierra nueva en el cielo nuevo según isaías 65 verso 17 verso 18 verso 19 y verso 20 ahí en el verso 20 dice que el niño y el viejo vivirán 100 años entonces tienes que saber que los 100 años no lo van a vivir los redimidos los salvados por cristo no 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 estamos hablando de los impíos si los impíos van a vivir 100 años no lo digo yo y como no lo digo yo sorpréndete porque te voy a dar una una referencia de la iglesia adventista del séptimo día cuantos conocen estos libros yo creo que sí cuantos conocen esto esto es de el pastor en ock martín manuscritos inéditos tomo 1 el ng de juay no esto no es del pastor en ock martín esto es de elena de juay y para los que van a estar compartiendo esto está nuevito se lo puedo regalar está nuevo nadie lo abierto está virgen esto es delena de juay no es mío ahora te pregunto esto esto es una cartilla de escuela sabática mira aquí está el logo de la iglesia si ves logo de la iglesia adventista esto lo hizo la conferencia general con su departamento de escuela sabática lo hizo o sea lo que yo te voy a enseñar aquí no es mío lo que te estoy enseñando aquí no es mío no es mi cosecha esto lo aprendí leyendo literatura adventista del séptimo día entonces los impíos en la tierra nueva en el cielo nuevo van a vivir 100 años no lo dije yo isaías 66 verso 17 crearé cielo nuevo y tierra nueva dice ahí 18 dice lo mismo 19 lo mismo 20 hablando de tierra nueva y cielo nuevo dice que el niño ahí y el viejo ahí va a vivir 100 años pero sabemos que los redimidos después de los mil años los redimidos ojo los redimidos son salvos por cristo después de los mil años no van a vivir 100 años ni 200 ni mil sino van a vivir toda la eternidad por lo tanto los que van a vivir 100 años después de que dios crea tierra nueva y cielo nuevo solamente pueden ser los impíos porque los demás salvos van a vivir una eternidad tú dirás pero pastor enoc martín 100 años es mucho claro mucho en nuestro estado de pecado o 100 años es una maravilla vivirla pero compara 100 años con una eternidad 100 años los impíos en la tierra nueva y mil mil ojo repito 100 años los impíos en la tierra nueva y una eternidad todos los redimidos yo me quedo con la eternidad no sé tú yo me quedo con el sello de inmortalidad no yo no prefiero 100 años a elegir toda una eternidad me quedo con la eternidad si tú te quedas con los 100 años escriba y 100 años si tú te quedas con la eternidad escribe eternidad vamos a ver una encuesta aquí breve con nuestra querida población con el querido pueblo de dios los adventistas del séptimo de que eligen los 100 años o la eternidad porque los redimidos van a vivir toda una eternidad después de tierra nueva y cielo nuevo y los impíos sólo van a vivir en la tierra nueva y cielo nuevo sólo 100 años dice el texto bíblico no es mío es la biblia isaia 65 17 18 19 y 20 dicen eso ahora por si fuera poco por si fuera poco la iglesia adventista comentó repetidas veces sus eruditos respondieron que esto se cumple en la tierra nueva y lo van a cumplir los impíos los impíos van a vivir 100 años no lo dije yo lo voy a leer mejor porque luego van a poder decir no lo dijo el pastor lo voy a leer vamos a leerlo en material adventista del séptimo día la bendita iglesia adventista miren que comentó apunten la referencia por favor que esto se está poniendo bueno gracias a las decenas centenas cientos y miles de hermanos que nos están acompañando en las distintas redes sociales síganos aquí en la página de en ocho marcial dale me gusta a la página para que te lleguen las notificaciones dale allá en youtube suscribirte y dale clic a la campanita me encuentras como pastor en ocho martín allá en youtube la comunidad sigue creciendo así que súmate no te puedes quedar excluido apunta esta cita es un periódico oficial de la iglesia adventista y su su zona de publicación estaba en california en california fundada por elena de juay y fundada por jaime juay su esposo los fundadores de la iglesia adventista fundaron esta esta revista mejor dicho este periódico y aquí te va apunta señales de los tiempos volumen 19 número 47 voy a leer aquí en la sección de preguntas y respuestas alguien le preguntó a los editores lo siguiente podrías explicar isaías 65 20 le preguntaron y ellos respondieron adventistas dice el texto dice lo siguiente no habrá más allí un infante de días ni un anciano que ha llenado sus días oído esto oído porque el niño morirá aún de 100 años pero el pecador de 100 años será destruido otra vez ahí se menciona dos veces la palabra 100 100 100 hablando de los 100 años la primera parte del verso hasta el primer punto y coma se refiere a la tierra nueva ver versículo 17 simplemente declara que no habrá muerte en ese estado la última parte del versículo se refiere a los impíos que se levantan de entre los muertos ver apocalipsis 20 del 1 al 9 o sea después de los mil años se van a levantar y permanecer sobre la tierra un poco de tiempo o 100 años durante este tiempo la juventud malvada crecerá y el pecador endurecido permanecerá pero al final de ese periodo 100 años el pecado y los pecadores ya no existen mientras que la gente del señor perdura para siempre que dijo aquí los pioneros en el periódico fundado por el edad de juay jaime de juay dicen que isaías 65 versículo 20 los 100 años ahí es el poco de tiempo que está en apocalipsis 20 lea apocalipsis 20 del 1 al 5 y vas a encontrar que satanás después de los mil años va a ser suelto por un poco de tiempo y aquí este periódico adventista dice que ese poco de tiempo después de los mil años son los 100 años de isaías 65 versículo 20 esos 100 años en la tierra nueva y siendo nuevo va a estar el niño el puberto el adolescente el adulto y el viejo impío pecador que se perdió va a estar ahí va a resucitar y va a estar 100 años y tú te puedes preguntar pero pastor martín cómo es posible que después de los mil años si sabía que los impíos iban a resucitar pero pensé que todo iba a ser así miren como un rayo como una chispa todo rápido no va a llevar tiempo después de los mil años satanás y sus demonios están ahí listos viene cristo resucita todos los impíos a goliath a hitler a simón bolívar a personajes que ustedes conocen malvados que murieron ahí van a resucitar todos cristo los resucita después de los mil años se levantan todos grandes ahí porque eran gigantes y ahí va a estar el demonio satanás y sus demonios ángeles caídos y satanás va a engañar a todos los que van a resucitar y los va a organizar los va a hacer ejércitos los va a hacer escuadrones y le van a decir a goliath goliath tú te encargas del pelotón de los gigantes este hitler tú te encargas de todos los alemanes que que ya sabes tú te cargas de hitler tú te encargas de los alemanes con este propósito organízate ahí simón bolívar tú te encargas de todos los franceses ahí con tu escuadrón que tú nunca has perdido una batalla no pierdas esta pero simón bolívar si va a perder esa batalla contra cristo y contra todos los redimidos entonces satanás va a estar organizando a todos los resucitados impíos no va a ser en un segundo no va a ser en un día no va a ser en dos días no va a ser en tres días sino va a ser en 100 años lo dice la biblia créele a dios no no le creas al teólogo y al pastor créale a dios lee isaías 65 del verso 17 dice tierra nueva cielo nuevo verso 20 dice que ahí el impío va a estar 100 años nada más punto y la iglesia adventista en su periódico oficial señales de los tiempos lo corroboró el poco de tiempo después de los mil años son 100 años dice ahora ojo esto tienes que pensar que después de los mil años la tierra va a estar destruida acuérdate acuérdate que el inicio de los mil años va a ser la segunda venida cristo viene en su segunda venida con todos sus ángeles y se quedan en el aire pero cuando él viene dice que la tierra se va a conmover como un pergamino y va a incendiarse va a haber terremotos por todas partes va a haber erupciones va a haber gritos va a haber destrucción de ciudades islas van a ser cubiertas por el agua todo va a quedar destruido cuando cristo venga por lo tanto en el milenio satanás va a estar satanás va a estar así pensativo viendo todo el desastre que él hizo ciudades arruinadas islas deshabitadas ningún habitante viendo que los famosos aviones destruidos las naves espaciales destruidos de la nasa todo destruido todo destruido va a haber todo destruido por lo tanto después de los mil años no va a haber ni un celular encendido ni funcionando después de los mil años no va a haber una computadora funcionando de apple después de los mil años no va a haber un tanque de guerra funcionando después de los mil años no va a haber un misil funcionando después de los mil años todo está destruido por lo tanto tienen que empezar los impíos desde cero, cero, desde cero, van a fabricar armas, dice el espíritu de profecía, léete por favor el libro, primeros escritos de Helena de Juay, busca el capítulo que se llama la segunda muerte, busca la segunda muerte, ahí se descubre cómo va a ser el proceso, Satanás va a engañar a los impíos después de los mil años, los va a organizar, van a fabricar armas destructivas, se van a preparar, van a entrenar, Hitler va a entrenar a su pelotón, Napoleón Bonaparte va a entrenar a su ejército, Satanás organiza a todos, eso va a llevar tiempo, luego van a ir a atacar la ciudad, acabándose ya los 100 años ellos van y atacan la ciudad, donde van a estar los redimidos, y entonces, y sólo entonces, Cristo hará descender fuego del cielo, sobre Napoleón, sobre Hitler, sobre Satanás, sobre sus demonios, y sobre los que murieron en Ezequiel 9, en el juicio de los vivos, todavía estás a tiempo, puedes salvarte del juicio de los vivos, cinco ángeles van a venir con armas destructoras, tu salvación, es el sello en la frente, o sea, tu vía de escape, es el sello, el ángel, o los ángeles destructores, solamente van a ver, si tienes el sello, no te tocan, no tienes el sello, y eres de la iglesia del Dios, en la iglesia adventista, entonces, te cortan, si no tienes el sello, todavía puedes, Ezequiel 9, 4, da la fórmula, gemir, y clamar, contra las abominaciones en la iglesia, si tú haces eso, hoy, estarás ayudando al Espíritu Santo, hoy, estarás ayudando a los ángeles, yo estoy ayudando a ellos, así que ayudemos a la obra misionera, comparte este video, tienes algún hijo, extraviado, una hija extraviada, algún padre extraviado, una mujer extraviada, un hermano, un tío, un abuelo, un familiar, un conocido, un hermano de iglesia, extraviado, inclusive no extraviado, pero que tiene que saber esto, comparte este video, todavía podemos salvarnos, tú puedes salvarte, tu familia puede salvarte, tú puedes obtener inmortalidad, vida eterna, lo que tal vez no va a encontrar los grandes personajes multimillonarios, tú, que estás como yo, pobres, económicamente hablando, pero, somos ricos espiritualmente, formamos parte de la bendita iglesia adventista del séptimo día, la última verdadera iglesia del tiempo del fin, qué bendición, qué dinero, ni qué dinero, ser parte del pueblo de Dios es gran bendición, pero una gran responsabilidad también, así que tenemos que ponernos las pilas, tú puedes ganar, tú puedes estar en el equipo de los ganadores, que hoy, el equipo nuestro de los ganadores, somos pocos, sí, 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 esa es una triste realidad, los que predicamos la real verdad presente, somos pocos, y son pocos los que participan al compartir estas verdades, pero si tú quieres estar en este equipo ganador, que hoy parece que somos los perdedores, tienes que sumarte ahora, para luego, estar allá en el equipo ganador, en la nueva Jerusalén, y no estar en este montón, montón, de impíos, que solamente van a vivir 100 años después de los mil años, no, 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 yo quiero que tengas inmortalidad, vida eterna para siempre, una vida que se mide con la vida de Dios, no quiero que tengas solo 100 años, no, 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 así que hoy la decisión está en ti, comparte este video en tus distintas redes sociales, soy el pastor Enoch Martín, y ya sabes dónde nos vamos a ver, tú ya sabes, acuérdate dónde tenemos una cita, tenemos una cita, en un futuro muy cercano, en la cumbre del monte Sion, ahí te quiero ver con el sello de inmortalidad, de vida eterna, si tú no comprendiste el tema, escribe Coco Wash, y te voy a ayudar con los cursos de la agencia misionera AMI, del cual tu servidor es el director, te vamos a dar una beca de entrenamiento totalmente gratis, así que gracias por acompañarnos el día de hoy, estoy para apoyarte, y estoy a la orden, a la orden del día, hoy hemos avanzado, hoy seguiremos avanzando, que el cielo los bendiga poderosamente, me despido que tengo que ir a hacer predicaciones, tengo que ir a cumplir la misión, súmate, súmate, suscríbete en nuestro canal en YouTube, nos encuentras como Pastor Enoch Martín, suscríbete, suscríbete y dale click a la campanita, que no se te olvide, para que cada vez que subamos, la Escuela Sabática Profundizada está allá, vaya a buscarlo, tenemos cientos de hermanos ahora, vayan a buscar la Escuela Sabática en mi canal, Pastor Enoch Martín, Escuela Sabática, ahí está, y lo compartes, compártelo, es la verdad presente, eso va a ayudar a salvar almas en la iglesia, ve a compartir y suscríbete, y aquí en la página de Facebook, es Enoch Martins, somos más de 41 mil, que tenemos como seguidores en esta página, dale me gusta a la página, dale me gusta, para que cada vez que transmitamos, tú estés presente, bendiciones, yo me retiro a cumplir la misión, tú también cumple la misión, ya sabes dónde nos vamos a ver, mucho ojo, mucho ojo, nos vamos a ver en la cumbre del Montesión, hasta la próxima, chao. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones, Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético, Apocalipsis, el perfecto arte profético, el autor, su servidor, ministro Enoch Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis, Puede comunicarse con nosotros, para recibir el combo completo, y para recibir inclusive, paquetes de libros, para su entrenamiento. Puede contactarse directamente, al número personal, de WhatsApp, de su servidor, el signo más, el 502-4229-7786. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!